Música Bueno queridos amigos, recién lo hemos visto al profesor Marcelo Bullo, argentino de la ciudad de Rosario, recibiendo este premio, el premio Hispanidad Capitán Etallo, otorgado por la Comunión Tradicionalista Carlista. El año pasado lo recibió otro argentino, el padre Javier Oliver Arrabasi, junto al pintor español Ferrer Dalmau, y en el 2019 lo recibí yo. Anteriormente lo recibieron otros historiadores como María Elvira Roca Varea y Alexandra Wilhelmsen. Así que mis felicitaciones a Marcelo Bullo, un fuerte abrazo a la Comunión Tradicionalista Carlista, y bueno, a seguir los éxitos en defensa de la civilización hispánica. Un profesor, mi gran profesor, mi gran maestro de Argentina, en la escuela secundaria, un hombre que me habló de España, de la catolicidad, y al cual yo le debo tanto, y al cual quise tanto, que fue mi gran amigo que acaba de fallecer hace poco, que fue el profesor Luis Daloicio, al cual Domología tuvo el gusto de conocer en la ciudad de Rosario, en mi ciudad natal, en un centro de estudio que con él habíamos creado, que se llamó Centro de Estudio para la Política Exterior Argentina. Por eso, ustedes no lo conocen, pero este hombre que ustedes no conocen, que se llamó Luis Daloicio, hizo por la españidad y por la catolicidad muchísimo en la ciudad de Rosario. Fundó, está una generación, una generación que es mi generación, y que hoy, esa generación batalla por la hispanidad, en Rosario, en Argentina, en toda la hispanidad, en todas las hispanas. Así que mi homenaje, quería decirlo estando, para que esté testigo, nuestro amigo, mi homenaje a mi maestro Luis Daloicio. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal, ponerle me gusta, tocar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Hola amigos de la hispanidad, gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros, decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas, 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos, un gran abrazo. ¡Gracias!